con bastante precisión, uno de los que pronosticó con bastante precisión la crisis que tuvo la Argentina en el 2018, en este año que está terminando fue Emanuel Álvarez Agís, que es un realmente muy serio economista fue Vice Ministro de Economía de la Nación en la última etapa de Cristina es titular de la consultora PxQ y está en línea con nosotros Emanuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y vos? Me pude terminar la tostada mientras le di hacer el comunicado así que mejor Me estás recriminando que te hice pegar al aire No, no te estoy agradeciendo porque tenía que apurar la tostada y finalmente fue normal Muy bien, a ver, ¿la ves controlable? ¿la ves mal? ¿la ves espantosa? ¿hay que exiliarse ya mismo? ¿se llega el apocalipsis como decía Carrió? ¿Qué onda? Mira, la otra vez hacíamos un chiste con un colega que decíamos que bueno sería ser consultor en Uruguay y mi colega no decía no, nos moriríamos de hambre Así que sí, compleja está, digamos Me parece que lo primero que hay que decir es que el experimento monetario que atravesamos estos últimos tres meses fue exitoso y pudo parar la corrida Digamos que eso era lo primero Yo creo recordar haber hablado con vos y haber caracterizado eso como un torniquete monetario un torniquete es una cosa que si vas a hacer fuerte y rápido te salva si vas a hacer fuerte y la dejas mucho en el tiempo te mata y la verdad que el torniquete logró frenar el dólar ahora estamos descomprimiendo tasas y con el dólar un poquito más para arriba que era esperable una vez que la tasa se bajara de los niveles de 74 El problema es obviamente que de la super mega tasa ahora nos quedamos con una super tasa Digamos eso Pucha Estaba escuchando con interés No, bueno, pero tuvo que ir a ponerle manteca a la tostada ¿Qué querés? Ahora vuelve, le pone la manteca y vuelve Estaba diciendo una cosa que viste que el tipo es como muy docente de los economistas, de los consultores que ahí está Emanuel estás ahí de vuelta, ¿no? Sí, sí, yo te estaba escuchando No, te decía que nos quedamos con los niveles del 74% que teníamos cuando empezó este lío y a mí lo que me preocupa concretamente en 2019 es que primero el gobierno está empezando a asomar la posibilidad de poder frenar la corrida que seguramente vamos a tener en el periodo preelectoral y de campaña porque obviamente la campaña va a ser muy polarizada en términos de problema económico dado que el problema económico del gobierno fracasó entonces es razonable que todo el espectro de la oposición diga vamos a cambiar el problema económico y eso a los mercados los asuste El gobierno está empezando a tener los dólares a ver, del acuerdo con el fondo para el año que viene le sobran 11.000 millones de dólares que puede vender para frenar una corrida y el swap de China te suma 9.000 con lo cual con 20.000 millones de dólares yo te diría yo ya me animo, digamos a parar una corrida en un año electoral ahora el problema es si Lagarde va a dejar que usemos esos dólares y estemos a contrapelo de lo que es la retórica y la política del Fondo Monetario de no intervenir en el mercado cambiario o si por el contrario va a decir no, dejen que el dólar flote libremente dejar que el dólar flote libremente en una elección Macri vs. Cristina bueno, es casi un suicidio para el oficialismo así que me parece que el principal punto de duda es ese si el FMI se va a poner un poquito heterodoxo para que gane un gobierno que en lo económico es más ortodoxo o si el FMI se va a poner más ortodoxo y va a hacer que suban las posibilidades de un gobierno que en lo económico podría ser más heterodoxo es muy gracioso porque uno se pone en la mente del FMI o de los inversores extranjeros esos tipos que están tan revirados pero que manejan el clima económico del mundo y vos decís, bueno yo tengo miedo que gane Cristina porque si gana Cristina no me va a pagar lo que el país me debe por lo tanto me voy rápido y hago que gane Cristina y el fondo dice yo quiero que gane no quiero que gane Cristina porque Cristina va a ser política heterodoxa y me va a usar las reservas que le presté al gobierno para frenar una corrida por lo tanto ¿qué hago? tengo que dejar que este gobierno haga lo que temo que vaya a ser Cristina para que Cristina no haga lo que no quiero que haga este gobierno no sé que es un quilombo mental yo que tiendo a pensar mucho desde el punto de vista teórico digamos, la economía me parece que esto estamos viendo una paradoja realmente notable porque vos fíjate si vos le preguntas a cualquier inversión internacional a un banco ¿qué tal el programa económico que aplicó Candimo desde hace tres años? te dirían, perfecto ajustó el déficit fiscal abrió las importaciones liberó el dólar subió la tasa de interés o sea, el problema económico fue felicitado hasta marzo de este año digamos y con ese programa económico que cualquiera te firmaría en los papeles cualquier banco te firmaría en los papeles el riesgo país que es un indicador que hacen los propios bancos se fue al carajo están máximos históricos entonces ahí me parece que es donde donde es paradójico que el mercado no entienda que la política que le gusta al mercado termina destruyendo al mercado claro me parece que en ese sentido el Estado tiene que funcionar como las veces de árbitro vos sabés que no quiero meterte en un debate que la verdad que no era la intención de llamarte ni tampoco quiero hablar de un debate pero a mí me dio mucha risa hace mucho tiempo alguien había dicho que el kirchnerismo era comunista y creo que era Longobardi que dijo yo no estoy para nada de acuerdo con esa confirmación porque el comunismo es una especie de doctrina que establece causas y consecuencias de ideas articuladas entre sí para mí el kirchnerismo no es comunista es un papelón y después eso se podría aplicar también al macrismo que vos nos dices el macrismo es neoliberalismo y yo digo bueno sí está bien pero el neoliberalismo es una especie de serie de ideas concatenadas unas con la otra que tiene cierta lógica interna y el macrismo no es eso es un papelón entonces la sensación que te da cuando ves estas paradojas es esa sensación de que nadie arma nada muy serio la vamos llevando y nada nos sale bien nos sale bien y si no qué sé yo a cantar la garnel yo te digo lo que vivo en carne propia por ejemplo a mí cuando algún cliente me invita a dar una charla que se llama un ámbito más financiero de banco etcétera bueno ya en chiste en confianza me dicen bueno ahí viene el populista el comunista el marxista y yo le digo bueno sí yo estoy a ti seis pero también le pagué al Club de París y cuando voy a alguna charla por ahí que me invitan a una unidad básica a hablar de economía me corren justamente por izquierda por haber pagado el Club de París entonces el kirchnerismo fue un proyecto que le pagó el fondo sí pero también tomó deuda externa con China le pagó YPF por haber estatizado el 51% o cerró los conflictos con el Club de París y con el CIAI y no resolvió el problema con los buitres entonces me parece que fue un gobierno muchísimo más pragmático de lo que uno cree y además y además la paradoja es esta si hay algún proceso político que haya se haya cansado de pagar la deuda es justamente el kirchnerismo lo cual es absurdo pensar que Cristina no se paga la deuda la verdad que a mí me parece de locos digamos y a propósito Emanuel Jairo Stracha ¿cómo andas? ¿qué tal? ¿el que venga más allá de Cristina u otro lo ves con chances altas de tener que renegociar la deuda en el 2020? Mira yo lo veo primero con la necesidad de renegociar con el fondo digamos ese es el primer punto a ver los vencimientos el fondo nos dio un paquete para cuatro años que el 90% nos lo fumamos en los dos primeros años que son 2018 2019 y el riesgo país refleja exactamente eso digamos si vos ves la curva de rendimiento de Argentina o sea cuánto pagan los bonos los bonos cortos que están garantizados por el FMI son bonos que rinden tasas de interés razonables los bonos de más allá de 2020 ya no porque sacaban los dólares básicamente ahora para mí esto digamos tomado con seriedad a ver si la oposición cree que putea el fondo defaultea la deuda y el país crece al 10% se va a ir en 60 días el gobierno digamos porque Argentina no está para eso porque el mundo no está para eso porque China no crece al 8% porque la deuda con el fondo no son los 9.000 millones de dólares que pagó Néstor Kirchner sino son 56.000 o sea que de última necesitas 14 Néstor Kirchner para pagar esta deuda entonces me parece que esos programas son del todo ilusorios ahora si vos me preguntas que hay alguna alternativa te doy los casos España y Portugal digamos España hoy tiene una ley de déficit cero pero España se planteó déficit cero en 8 años y con cláusula gatillo de vacas flacas vacas gordas llamémoslo o sea lo que dice España es yo voy al déficit cero ahora si me toca un año malo me corro del déficit cero y gasto un poquito más de plata y te lo compenso cuando venga el año bueno y Portugal está siendo estudiado como un caso de el único país que logró sortear la trampa de la austeridad de hecho a Portugal se lo menciona como el milagro anti austeridad porque en un paquete con el fondo subió el salario mínimo vital y móvil le quitó el impuesto a las ganancias a los trabajadores de ingresos medios y bajos subió un poco los impuestos a las empresas y hoy Portugal está performando mejor que España que Italia que Francia entonces me parece que lo que necesitamos es un ministro de economía que vuelva de Washington y diga no arregle con el fondo nos peleamos no estamos de acuerdo estamos negociando porque el fondo quiere ir para un lado y yo quiere ir para el otro y encontrar un sano equilibrio en esa negociación que no implique darle una patada en el fondo pero que tampoco implique que el fondo te pegue patadas a vos como estamos viendo ahora en la actualidad Emanuel te mando un abrazo y seguir disfrutando de tu dostada muchas gracias un abrazo y después la próxima es que quieras leer algo de Grabois te llamo para que lo escuches directamente por teléfono si querés me lo pasas aquí lo leo yo al aire que es una actividad que me encantaría dale te mando un abrazo Emanuel Álvarez Agis ex viceministro de economía gran economista en serio lo digo gran economista es un placer escucharlo siempre titular de la consultora PxQ estamos aquí con ya la chiquitita revoltó